Al momento del nacimiento de Jesús, la humanidad se encontraba destrozada y ensangrentada, necesitada de una mirada sanadora de Dios. Es como si la humanidad suplicara, ¡Oh Dios, podríamos ver tu rostro! Al enviar a su Hijo a este planeta, el Padre envió al Gran Maestro en una misión, mostrar su rostro a la humanidad. Desde entonces, hemos tenido el maravilloso privilegio de contemplar el conocimiento de la gloria de Dios por medio de Jesucristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segundo de Corintios 4.6 Sean todos muy bienvenidos a nuestro estudio de Escuela Sabática Universitaria. Les invito a que abran sus Biblias y nos veamos bendecidos por la Palabra de Dios. ¡Bienvenidos! Ciertamente es un gozo estar con ustedes nuevamente, aquí para repasar y estudiar nuestra lección. Esperamos que todos sean muy bendecidos. Y antes de iniciar, quiero pedirle a Daniela si nos puede hacer con una oración. Claro que sí, los invitamos a todos a que inclinen su rostro para hacer una oración. Amante y cariñoso Dios, que moras en las alturas de los cielos, santificados sea tu nombre. Señor, en este momento nos acercamos hasta tu trono de justicia para solicitar una porción de tu Espíritu Santo, para que al abrir tu santa palabra, sea quien nos conduzca, transforme nuestros corazones. Señor, las necesidades que tenemos, por favor, atiéndelas y perdona nuestros pecados. En Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, el día de hoy vamos a comenzar con la pregunta, ¿qué vino a enseñar Jesús? ¿A quién representaba? ¿Qué es lo que ustedes, con qué se quedan de esta pregunta? Bueno, nosotros vemos a un Jesús que, según dice la Biblia, vino a esta tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. Conocemos que en aquellos tiempos los publicanos, los, digamos, los fariseos, los auduceos, eran personas que estaban instaurando un cristianismo o, digamos, una religión donde se tenía que cumplir estrictamente la ley y estaban dejando de lado el necesitado, estaban dejando de lado a muchas personas que estaban sufriendo, principalmente por el gobierno romano que había en aquel entonces. Entonces, vemos a un Jesús que se entregó del todo hacia las necesidades de las personas de aquel entonces y un Jesús que nos enseñó humildad y que nos enseñó a entregarnos a favor de los demás. Jesús vino aquí a la tierra y durante su ministerio, a través de los evangelios, nos deja en claro que vino a visibilizar, a dar luz, esperanza, amor y salvación para aquellos grupos de personas catalogados con ciertas palabras, ¿no? A los excluidos, a los pobres, a culturas diferentes, a personas con creencias diferentes, a mujeres, ¿no? A endemoniados, a personas con enfermedades, que estas personas eran excluidas. Incluso, bueno, también vemos que a los ricos, ¿no? Porque hay de todo. Entonces, vino a que en esta segmentación de grupos, vino a hacer esta unidad, a que el evangelio es para todos y no solo para algunos, a disminuir estas brechas a través de su ejemplo y de la acción, no de un evangelio teórico, sino vino a ejercerlo de manera práctica. Así es, dices algo específicamente muy clave, vino a hacerlo de manera práctica, no solamente teórico, es lo que le estaba pasando a los fariseos, es que ellos vivían un cristianismo que se enfocaban mucho en el yo y hacían al lado al prójimo. Ahora, Carlos, nos ibas a leer un versículo, se encuentra en Juan 14, 6 a 7. Dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús es el maestro de los maestros porque no solo él atendía a aquellos que estaban siendo excluidos, pero él era nuestra conexión y él vino a esta tierra a vivir el ministerio que no se estaba llevando a cabo, que no se estaba viviendo de una manera correcta por los cristianos de aquel tiempo. Muchos no creían que él era Dios o se burlaban o hacían mofa de que él decía que él era hijo de Dios. Es por eso una de las razones principales por las cuales los saduceos y fariseos de aquel tiempo lo cuestionaban y lo querían acusar de falsedad. En Hebreos 1, 1, 4 nos dice... Abel, ¿nos puedes leer Hebreos 1, 1, 4? Hebreos 1, 1, 1, 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra del Padre, de la majestad, en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto que heredó más excelencia en hombres que ellos. Muy bien. Los autores del Nuevo Testamento, todos coinciden en que Jesús vino a la tierra para mostrar a los seres humanos quién era el Padre. porque habían tenido una, visto parcialmente lo que Dios había hecho, pero sin embargo Jesús había llegado para dar una revelación definitiva y total de Dios. Juan 1, 1 nos dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. A veces pensamos que Jesús no formó parte en la creación y solo llega a tomar parte cuando Jesús nace en esta tierra por representación de Dios, pero si vamos luego a Juan 1, 14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Aquí ya se está refiriendo a Jesús. Lo cual nos dice que si en el principio era el verbo, que también era Jesús y Dios, ahora habita entre vosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si nosotros deseamos conocer al Padre, ¿qué es lo que debemos hacer? Acercarnos al Hijo. Acercarnos al Hijo, a nosotros acercarnos al Maestro, a nosotros seguir su ejemplo. Es la única manera que vamos a tener esa conexión con Dios. Jesús reflejó con precisión al Padre y esto es algo que también nos invita a nosotros a hacer y quiero preguntarles, ¿cómo nosotros podemos imitar a Jesús? Creo que algo muy importante que también se puede usar contestando la pregunta anterior de qué vino representando Jesús, creo que algo muy importante es que Jesús también vino como en muestra de un amor incondicional, porque al principio Dios, para empezar Dios era Dios, entonces Dios supremo y vino a hacerse humano, entonces eso también es como que muestra de amor, y Cristo dio a su Hijo unigénito por morir por nosotros, entonces eso también refleja amor por nosotros. Y cómo podemos nosotros reflejar a Dios con ese mismo amor, amando a nuestros prójimos, siendo amables con ellos, yo creo que es una forma muy importante de representar a Dios. Para llegar a esos hechos, considero que en este acercamiento, primero tenemos que conocer quién es Jesús, entonces quién mejor que los escritos bíblicos para reflejar quién era, cuál era su carácter, qué es lo que hacía, cómo vivía, diariamente, él no era diferente a nosotros, entonces bueno, en un día normal como el que tenemos nosotros, Jesús qué hacía. Entonces al tener esta meditación sobre su ministerio aquí en la tierra y estar en comunicación con él a través de la oración, son algunas de las maneras en cómo podemos llegar a comprender lo que Jesús hacía y de esa manera ser como un ejemplo. Parte de nuestra educación, y lo vemos en los niños, la manera en que aprendemos es viendo. Entonces debemos de tener, para poder reflejar a Jesús, debemos ver y hacer lo que él ya hizo. Y una de las cosas, siguiendo el comentario de Daniela, que vemos en la historia de Jesús, es que Jesús lo vemos sanando, lo vemos con la gente necesitada, pero al mismo tiempo cuando él no estaba con la gente necesitada, estaba en los montes, en los lugares apartados, comunicándose con el Padre. Podemos pensar, bueno, ¿por qué Jesús necesitaba comunicarse con el Padre si él mismo era Dios? Sin embargo, él era esa conexión, él quería mantener esa conexión con el Padre porque él sentía que era necesario, ¿no? Y para nosotros también, encontramos cristianos en estos días y me ha pasado también que a veces nos tomamos un descanso del cristianismo y decimos, hoy no voy a estudiar, hoy no voy a orar, hoy voy a ver películas todo el día, y vemos a un Dios que no descansó en función de la obra que tenía que hacer en esta tierra. Entonces, para imitarlo correctamente, creo que nosotros no podemos descuidar nuestra vida cristiana y no podemos descuidar ni la oración, ni la comunión con Dios, ni el trabajo en favor de los demás. Creo que él, como dice la Biblia, él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, nosotros no podemos respirar, sino morimos. De la misma manera, Jesús es la vida. No podemos dejar, aunque sea por un día, de tener esta relación con él, de lo contrario, pues espiritualmente estaríamos muertos. Claro, lo que Jesús vino a hacer entonces es, él nos dio el ejemplo que nosotros como cristianos debemos anhelar o debemos imitar. Es más, Efesios 5.1 nos dice, Sed pues, imitadores de Dios como hijos amados. Ciertamente, Jesús vino a darnos ese ejemplo, esa pauta que nosotros debemos de seguir. Él llevó a cabo una vida humana, él fue tentado como nosotros fuimos tentados, o vamos a llegar a ser tentados en algún futuro, y él venció todo esto, pero ¿cómo? A mí me gustaría hacer una tipo de ilustración. Yo siento que nuestra vida espiritual debe ser, es como la batería de nuestro celular. El celular para poder funcionar bien y ser eficiente, ¿qué necesita? Batería. Entonces, si un celular tú lo cargas por 10 minutos, no puedes esperar que te rinda todo un día. No hay una batería tan eficiente y lo mismo se aplica a nosotros. No podemos esperar ser de bendición para otros durante un día o imitar el carácter de Jesús si nada más pasamos una relación con él de minutos. Lo que quiero decir con esto es, Jesús pasaba tiempo buscando, noches enteras oraba, pidiéndole a Dios que lo guiara. Y es el mismo caso con nosotros, nosotros estamos en una guerra contra el enemigo y la única manera que vamos a poder seguir adelante y no desanimarnos es buscando constantemente fortalecer nuestra relación con Dios. Les quiero hacer una pregunta, ¿qué situación podremos estar nosotros pasando en estos momentos en los que humillarnos nos podría dar la oportunidad poderosa de reflejar el carácter de Cristo? Yo creo que es importante el hecho de que nosotros dejemos al lado el orgullo. Sucede que en ocasiones nosotros creemos haberlo alcanzado todo y dejamos, entonces damos poca entrada a Dios en nuestras vidas porque no estamos reconociendo nuestra necesidad de Él. Entonces, es importante humillarse, humillar el yo y reconocer cuánto necesitamos de Dios para que entonces Él pueda seguir obrando en nosotros. Creo que también hay muchas ocasiones en las que nosotros cargamos con todo y es necesario que los problemas, que la familia, que el trabajo, que los estudios, no sé, diferentes motivos que van construyendo como una carga para nosotros. Entonces, Jesús nos invita a que lo incluyamos dentro de nuestras vidas cotidianas para que Él nos ayude a sobrellevar las cargas. Así es, yo siento que a veces olvidamos que también como Jesús, Él podía acudir al Padre para que le diera aliento y seguir adelante. Nosotros tenemos la misma manera de poder comunicarnos con Dios a través de la oración y a través de nuestro estudio personal de la Biblia. Ahora queremos hacer una pregunta a nuestro experto. ¿En qué sentido la reconciliación constituye la esencia y la encarnación de Cristo y su papel como gran maestro? Basados en 2 Corintios 5, 16 al 21. La encarnación de Cristo Jesús es la esencia de nuestra reconciliación con Él y de nosotros con los demás. Déjame decirte que en todos los sentidos, Cristo Jesús cumple ese ministerio de reconciliación. Él al venirse a encarnar, unió lo celestial con lo humano. Ahí se efectuó una reconciliación. Ahora, esto se debe de reproducir también en nosotros. Nosotros con Él en primer lugar y en segundo lugar, nosotros con los demás. Eso nos da tres sentidos. Uno, en el sentido espiritual. Dos, en el sentido social. Y tres, en el sentido misional. Saben que Jesús fue un ejemplo de reconciliación. Él fue un modelo que llevó a la experiencia la realidad de bendecirnos con la reconciliación hacia con Dios. Él en su propia vida modeló el amor en primer lugar. En segundo lugar, la humildad. Y en tercer lugar, la condescendencia. Él al venir a este mundo mostró estas tres cosas esenciales. Por eso Jesús es un modelo para nosotros. Un modelo a imitar. Ojalá que podamos cada uno de nosotros imitarle en reflejar ese amor, esa humildad y esa condescendencia con los demás. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Muchas gracias a nuestro experto por ayudarnos respondiendo esta duda. Y ahora le quería pedir a Carla y a Daniela que leamos los versículos que estaban en la pregunta. Dice, Otra de las cosas que Jesús vino a hacer en esta tierra fue reconciliar esas conexiones. De las personas con Dios. Muchas veces a nosotros nos puede pasar que nos alejamos de nuestros amigos o, por poner un ejemplo, podemos ser muy amigos en este momento y a lo mejor crecemos después y nos alejamos. Y así nos pasa con Dios. Hay ocasiones en las que tristemente dejamos de cultivar esa amistad, esa relación, pero Jesús y el Espíritu Santo son los que nos tocan el corazón y nos dicen, reconcílete con Dios, porque con Dios es que vamos a poder seguir viviendo una vida feliz y adelante. Ahora, la pregunta que quería seguir esto es, ¿de qué manera práctica podemos reflejar la función de Dios como reconciliador? Si analizamos la historia de este mundo, nos damos cuenta que Dios no puede habitar junto al pecado. Cuando el ser humano peca, cuando Adán peca, se pierde esa conexión con Dios. Dios habitaba comúnmente en Jardín del Edén y el hombre pecar ya pierde conexión con Dios. Cuando Jesús viene a esta tierra, esa conexión, Él la vuelve a, digamos, a reconciliar nuestra relación con, la relación del mundo con Dios cuando Él muere en la cruz del Calvario. Entonces, ya nosotros podemos volver de nuevo al Padre. En aquel entonces sabemos que se usaba el sacrificio, ahora nosotros usamos la oración, pero tenemos ese intermediario que es Cristo Jesús. Es nuestro abogado, es nuestro intercesor delante del Padre. Entonces, a través de Jesús, nosotros ya tenemos esa reconciliación, ya somos reconciliados con el Padre y tenemos derecho entonces a esa salvación. Así es. Sí, y sobre todo me gustaría enfatizar ya del comentario de Abel, esa aceptación que nos corresponde para lo que Dios ya ha hecho tal cual como lo comentó. Dios está con los brazos abiertos en espera de recibirnos, más allá de lo que tal vez nosotros en estas relaciones no humanas, de que nos enojamos y tenemos cierto rencor o no la suficiente humildad para perdonar. No, al contrario, este milagro de la reconciliación, yo así lo veo, porque me parece que es un tanto un misterio de la obra del Espíritu Santo que hace que a través del amor nuevamente estemos en esta comunión. Y Dios no nos va a reprochar lo que hicimos, no nos va a juzgar por la manera en que lo hayamos dejado. Al contrario, Él está como el padre del hijo pródigo, esperando que lleguemos para hacer una fiesta, una celebración de que otra vez estemos unidos como familia. Puedo poner un ejemplo, en muchos lugares, no sé, en Estados Unidos o en otros países, hay parejas que hay un momento en que se rompe la relación y ya uno y el otro no se entienden. Y entonces se hace como una especie de mediación donde llega una tercera persona y entonces se sienta con ambos y como que es un moderador que escucha la idea de uno y del otro y trata de llegar a un punto en común. Y yo creo que ese mediador en nuestra relación con Dios fue Jesús, ese mediador que es que se sienta con el padre, pero ve nuestras necesidades e intercede por nosotros delante de Él. Así es, bueno, yo creo que lo que se puede rescatar de todo esto es que lo que más necesitamos practicar en nuestras vidas es el amor. Si nosotros estamos llenos del amor por el Espíritu, nosotros vamos a ver a nuestro prójimo no con ojos de jueces, porque hay veces que somos muy rápidos al ver a los demás y decir, ah, mira, yo hice mi devoción y dos horas estuve orando y Él, por lo que vi, cinco minutos o cosas así por el estilo. Hay veces que nosotros, al ser humanos, pecaminosos, vemos a los demás y sentimos que tenemos el derecho que es solo de Dios. Dios dice que Él es el juez y Él es el que en los tiempos del fin, Él va a decidir las consecuencias que le toca a cada quien. Sin embargo, ¿cómo es que nosotros podemos saber qué es lo que nosotros debemos hacer o cómo saber si alguien es un buen cristiano? Porque muchas veces, esta es una pregunta que ahorita me van a responder, porque muchas veces pensamos que el ir a la iglesia es parte del cristianismo, el asistir a la sociedad de jóvenes es parte del cristianismo, el leer tu Biblia, el orar, todo esto es parte del cristianismo, pero el que tú hagas estas cosas no significa que tú puedes ser un buen cristiano, no te denomina o no es el resultado que vas a ser un buen cristiano. ¿Qué es lo que ustedes piensan que necesitamos o la fórmula para poder ser buenos cristianos? Hay veces que nos centramos mucho, como dice un versículo, en observar la paja en el ojo de la otra persona y no vemos nuestra propia viga. Entonces, a veces que perdemos este tiempo por estar cuestionando, criticando o desgastando diversos recursos en cuestiones que no edifican y que no construyen espiritualmente. Entonces, para mí, aquí inicia una de las características de un verdadero cristiano, el que refleje a través de su vida, debido a una transformación en Cristo Jesús, los frutos del Espíritu Santo, comenzando con el amor. Este es el más grande y maravilloso don que tenemos de amar al Padre, de amarnos a nosotros mismos y de amar a nuestro prójimo. En esto se englobaría parte de la respuesta a tu pregunta. Sí, en Juan capítulo 4, versículo 8, dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. ¿Y cómo conocemos a Dios? ¿Cómo conocemos ese amor? Pues estudiando la vida de Cristo. Cuando vemos todo lo que hizo en esta tierra, su ministerio, ahí reconocemos cómo demostrar ese amor, cómo dar amor, entonces, cómo amar correctamente. Entonces, realmente nosotros tenemos que fijarnos mucho en la vida de Cristo y replicar esas cosas que Él hizo para demostrar amor a la humanidad. Y yo creo que esa es la principal característica de un cristiano, que tú sepas que ama, que tú lo veas en sus obras, que Él ama realmente a los demás. Y viendo parte del juicio de Dios, que sabemos que es una justicia no humana, en Mateo 25, vemos ahí cuando ya está la humanidad separada, en los grupos que le dicen, bueno, y cuando estuvimos haciendo todas estas cosas que tú mencionas, ayudando a los necesitados, visitando a los enfermos, a los que estaban en la cárcel, a los hambrientos, etcétera. Porque este amor, cuando nosotros lo practicamos ya de una manera en acción en nuestra vida, bueno, es parte de llevar el ministerio tal cual como Jesús lo hizo, ¿no? Alimentaba a todas las personas en necesidad, sanaba a los enfermos, les daba una esperanza espiritual. Y bueno, ese es el ejemplo que tenemos en Jesús y también como un indicador de saber si nuestra vida cristiana, si realmente nuestro templo, que es el cuerpo, está morando el Espíritu Santo y entonces tenemos esos frutos. Así es, como ustedes dos dicen, esto es muy cierto. Hay una cita que me recuerda mucho a Jesús, dice, predica el Evangelio en todos los momentos y habla solo cuando sea necesario. Nosotros como cristianos debemos de saber, y como personas, que nuestros sermones, nuestras palabras van a llegar hasta cierto punto. Pero lo que más le llega a las personas, lo que más demuestra lo que de verdad nosotros creemos es nuestras acciones. Una acción, es un famoso dicho, una acción vale más que mil palabras. Y eso es muy cierto. Lo que Jesús hacía es, Él iba, Él no solo estaba predicando y condenando o diciendo las bienaventuranzas. Él estaba yendo, Él estaba curando, Él estaba sanando, estaba ayudando, estaba dando esperanza. Y eso es algo que nosotros también podemos hacer. A lo mejor no podemos hacer los milagros de darle la vista a un ciego, pero sí podemos darles la esperanza y darles esa certeza que hay alguien que se preocupa por ellos. Hay veces que uno dice, bueno, conoce ciertas limitantes que tenemos y bueno, nosotros no podemos, o nos cuesta mucho que ir a hablarles a las personas sobre la Biblia, etc. Pero la vida de Jesús también nos enseña que no es necesario en algunas ocasiones hablar. Entonces esto lo vemos, por ejemplo, que Jesús utilizó solamente la mirada para transmitir ese perdón y ese amor, como en el caso de Pedro. Después de que lo negó, que él sabía que ya Jesús le había dicho que lo iba a hacer y él decía, no, no, no lo voy a hacer. Bueno, después de que cometió esto y tuvo esta mirada con Jesús, bueno, fue un acto de amor que sin decir nada, Jesús con su mirada le transmitió todo. Así es. Ahora, Abel, te quiero pedir que le hagas para nosotros Mateo 5.14. Aquí en este versículo vamos a ver qué es lo que nosotros, nuestra tarea y qué es lo que vamos a hacer. Dice Mateo 5.14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Nosotros tenemos la encomienda de no solo imitar a Jesús, pero ser esa luz, esa antorcha que Jesús nos ha entregado ahora para seguir adelante con esta misión que tenemos de compartir el Evangelio. Nuestro deber es ir a los lugares más oscuros, a los rincones de la tierra y con nuestro carácter, con nuestro amor, nuestras acciones, de mostrar que Jesús vive dentro de nosotros, que su Espíritu nos ha tocado y nos ha transformado. Quisiera invitarlos a leer conmigo 2 Corintios 4.6. Dice así, Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Este día nos han dado el regalo, Dios nos ha dado el regalo de conocerlo a través de su palabra, a través de la oración. Y es nuestra misión ahora que tenemos este conocimiento, ser esa antorcha que va alumbrando a los lugares más oscuros. Nosotros tenemos el regalo de poder ser de esperanza para muchas personas. Hay muchos quienes están esperando en sus casas un mensaje de esperanza. Ahora estamos viviendo en unos tiempos en los que muchos no ven una salida y es nuestro deber como cristianos ir más allá y contarles del amor de Cristo. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos haya sido bendición para ti. Nos vemos en nuestra próxima ocasión. Gracias por ver el video.